¡Oh! ¡Es hora de una verdadera competencia! ¡Oh, rayos! ¡Esto es genial! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Oh! 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 ¡ El primer equipo en llegar a veinte ganó. ¡Guau! ¡Muchachos! ¡Eso es realmente muy alto! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¿Qué? ¿Ganaron? ¿De verdad? ¿Perdí? ¡Perdí! ¡Qué sensación tan maravillosa! ¡Qué gran partido! ¡Perdí! ¡Perdí!